La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Medellín, les da una cordial bienvenida. Damos inicio al desarrollo de la sustentación pública de la tesis de doctorado en Ingeniería, Sistemas e Informática, titulada Modelo de Asignación de Rutas en Sistema de Transporte Urbano, considerando el comportamiento de los usuarios desde la perspectiva de toma de decisiones. Presentada por el estudiante William Albeiro Álvarez Valle, dirigida por los profesores Gloria Patricia Aramillo Álvarez e Iván Reinaldo Sarmiento Osdorgoitia. Participamos como jurados evaluadores, mediante videoconferencia, la doctora Laura Lotero Vélez, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Francisco de Asís García Benítez, profesor de la Universidad de Sevilla, y quien les habla, Jorge Eliezer Córdoba Maquilón, docente de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Medellín, en representación del Comité Asesor del Área Corrupción. Para dar inicio al desarrollo de esta actividad, se concede ahora la palabra al estudiante. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en la presentación de mi tesis. Muchas gracias a mi directora Patricia, al médico director Iván y al comité doctoral. Entonces empezamos con la presentación. La agenda que vamos a ver en este momento para este desarrollo se divide en cinco secciones. Una primera parte va a ser una contextualización de por qué se tomó la decisión de realizar una tesis doctoral. El segundo es volver a recordar lo que era la parte del proyecto de investigación, las preguntas de investigación, las hipótesis y los objetivos. En tercera parte va a ser la parte gruesa de la exposición, la cual entonces se divide en siete apartados. Cada uno es uno de los capítulos de la tesis. Los primeros dos apartados eran de revisión y estado de arte, pero ya el tercero, que son desde validación hasta la comparación en las teorías de comportamiento, se realiza en el mismo momento un análisis de resultados, y por último llegamos aún a parte de conclusiones y aportes y recomendaciones de la tesis doctoral. Bueno, en primer lugar en la parte de contextualización, entonces sabemos que los conductores cuando están al volante, entonces no tienen el tiempo ni la capacidad de cálculo suficiente para imaginar una gran cantidad de rutas. Trabajan con, toman decisiones con escasa información, casi que decisiones en el acto sin la posibilidad de realizar procesos analíticos complejos. La mayoría de los, la mayoría de las veces se tienen escenarios por fuera de control, o sea el clima, congestión, accidentes, cruces, indebidos, etc. Además, las teorías de comportamiento deben modelar y entender los comportamientos en la percepción, en la toma de decisiones, en situaciones de incertidumbre, o en situaciones, o en sistemas complejos como un sistema urbano, y las metodologías tradicionales de levantamiento de información se hacen la mayoría de las veces en ambientes controlados, con preferencias reveladas, preferencias declaradas, simuladores, donde existe un sesgo de observación, y hay la posibilidad de respuestas socialmente aceptables. Esto entonces nos apunta a que este trabajo de investigación es un acercamiento desde la teoría de decisiones aplicado a la toma de decisiones en la elección de rutas. Este trabajo entonces trató de profundizar en el cual era el verdadero ambiente en el que habita un conductor, cuáles son las situaciones que enfrentan la realidad, y profundizar del porqué de sus decisiones. Las preguntas de investigación entonces eran, dentro del proyecto de investigación, eran cómo decide un individuo elegir una ruta de transporte que optimice su valor de satisfacción, cómo se incorporan funciones de elección diferentes a las de utilidad en un modelo matemático de asignación de rutas, y si se puede predecir directamente las decisiones de ruta de los viajeros a través de una medida de utilidad basada en la investigación de comportamiento, en la toma de decisiones, y cómo lograr que estas previsiones sean coherentes con la realidad. Adicionalmente, las hipótesis eran, en situaciones donde hay un uso habitual de los medios de transporte, la elección responde a preferencias desgadas, derivadas muchas veces de la experiencia, y en situaciones de incertidumbre, la elección no siempre maximiza la utilidad esperada de elección, el impacto de la variabilidad del tiempo de viaje, comprendida como una variable estocástica, en la elección de recorridos y su influencia predomina sobre el comportamiento del usuario, y una tercera hipótesis era, que si la elección de rutas de transporte influye en la cogestión del tráfico urbano. El objetivo general entonces de la tesis era desarrollar un modelo de elección de rutas de transporte, integrando la metodología de los modelos clásicos de optimización, con diferentes aportes y hallazgos en el decision behavior research, con modelos de elección discreta, teoría de utilidad, teoría perspectiva de arrepentimiento, y además comparar su presentencia. Entre los objetivos específicos teníamos que, era determinar en qué medida eran aplicables las teorías no basadas en la utilidad, como herramienta de predicción, que logre describir la elección de rutas de los usuarios de transporte en situaciones específicas. Un segundo objetivo era determinar si los supuestos de las teorías no basadas en la utilidad pueden ser aplicados, sintetizados, ampliados o modificados para ofrecer una mejor explicación a los resultados de comportamiento de elección de rutas. Y el tercero era determinar cómo involucrar matemáticamente los hallazgos de los objetivos anteriores en modelos de asignación, o modelos de asignación. Entonces, empezamos con una primera revisión del estado de arte. Aquí lo que se hizo fue una revisión de las diferentes teorías de comportamiento. Entre las más importantes estaban la utilidad, la teoría perspectiva y arrepentimiento. Y se hace una comparación teórica. Se miden las ventajas y las desventajas de estas teorías de comportamiento. Cabe anotar que de estas teorías de comportamiento, Herbert Simon gana el premio Nobel por sus aportes en racionalidad limitada en el 78 y Kahneman recibe el premio Nobel en el 2002. Tresky, desgraciadamente, para ese año ya había muerto. También se realiza entonces una definición de lo que eran los modelos de elección de ruta. Entonces, se plantean los modelos sin correlación de rutas. Ahí tenemos el modelo MNL, el cual nos muestra rutas independientes, con los cuales no tienen ningún solapamiento entre ellas. Se ha demostrado que los modelos sin correlación sobreestiman probabilidades de rutas no importantes y hacen que los modelos pierdan poder de pronóstico. Además, se definen los modelos en correlación de rutas. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, donde la ruta 1 es una ruta independiente de las dos ruta 2 y la ruta 3, y la ruta 2 tienen entonces un solapamiento o una correlación entre ellas dos. Los modelos de correlación han demostrado superar a los modelos clásicos y poseen entonces altos niveles de predicción. Por lo tanto, entonces, para la modelación con correlación de rutas, se decidió tomar entonces varias metodologías. Una primera metodología fue la metodología C-Logic propuesta por Cascaceta en el 96, la cual entonces genera un factor de corrección en términos de la longitud de las rutas y aprovechando la estructura del modelo Logic multinomial, que es una estructura simple, lo que se hace es que se ingresa ese factor de corrección dentro de la función de probabilidad de elección. Aquí tenemos entonces cómo se ingresa este factor. También se decidió utilizar el teorema PSL o tamaño de ruta, presentado por Benakiba y Berlain en el 99. Se define entonces esta fracción de tamaño de ruta que simplemente está ponderación multiplicada por otra ponderación en términos de los tramos. Y nuevamente se ingresa este factor dentro de la función de probabilidad. Y por último, se toma el modelo PSCL, o sea, el modelo de tamaño de ruta corregido, propuesto por Bowen en el 2008, donde la corrección de ruta ya es la sumatoria de esta ponderación multiplicada por el logaritmo de la sumatoria de los tramos. Y nuevamente se ingresa en la función de probabilidad. También se realiza entonces análisis de estudios que se han realizado usando datos georreferenciados y datos reales. Y se observó que la mayoría de estos estudios, la información que se utiliza fue levantada en ambientes controlados o en simuladores de conducción. Por lo tanto, entonces se pasa ya a un capítulo 2, donde lo que se hace es que se diseña una metodología de levantamiento de información por observación natural de ruta, donde los modelos tradicionales se presentan como cuestionarios de preferencias reveladas o preferencias declaradas, o en simuladores de conducción y con datos simulados. Y no existen, para estos métodos tradicionales, no existen entonces factores externos que impliquen cambios en la conducción. Esta metodología entonces que se propone es de observación natural, utilizando datos reales, y dista de otros estudios al que nosotros estamos entonces acostumbrados en que utilizamos una metodología distinta donde no se tiene control de muchos factores. Entonces se diseñó un aplicativo web de un levantamiento de información directa, o sea, por observación natural, con datos reales. La muestra que se toma son con conductores de taxi de la ciudad de Medellín. Hay una falta de control sobre ciertas variables donde los encuestadores nunca tuvieron control de ellas, y hay que agregar que es posible que haya un sesgo de observación debido a la metodología de pasajero incógnito que se utiliza. Se definen entonces unos orígenes y destinos prefijados en la ciudad. El aplicativo entonces me daba esta posibilidad, elegia origen, elegia destino, y comienza el viaje. Entonces, a medida que íbamos realizando el viaje, podíamos llevar un registro de la georreferenciación del viaje y también íbamos llenando un reporte del viaje. Esta primera es una caracterización del taxista muy básica, el género, la edad, el rango de edad, si tenía nivel educativo, etc. También entonces, a medida que íbamos realizando el viaje, el aplicativo me mostraba directamente, tomaba de Google el mapa, entre el diferente origen y destino. Aquí tenemos entonces dos ejemplos de esos mapas, donde este es el origen, este es el destino, y estas son las rutas que me daba Google en ese momento, y esta es la misma situación. Adicionalmente, entonces, se iba llenando un reporte sobre el modo de conducción o la forma de conducir del taxista, y una información sobre el estado de tráfico de las condiciones circunstanciales, que era en relación a la congestión, a las condiciones del clima, pavimento, etc. Después de realizar entonces el levantamiento de información, se hace una minería de datos, en la cual entonces, de los 384 viajes totales, fueron descartados 40, y tenemos entonces 344 viajes efectivos. Aquí podemos ver entonces, todas las rutas que se tomaron, entre más oscuro es el color, más congestionado es el viaje. Aquí vemos la parte descriptiva de esos viajes, en términos del nivel de congestión, y aquí en términos de si el viaje se hizo en las horas, en hora pico o en hora bache. Los viajes podían ser desde un solo, se pueden visualizar desde un solo origen, hasta diferentes destinos, o viajes individuales como se encuentran aquí, y el aplicativo que se hizo en R, con el software R, perdón, en Shiny, también podía mostrarnos la información de cada una de esas rutas. Después de realizar entonces esto, se hace una prueba en la consistencia de datos, se hacen entonces dos pruebas, una regresión lineal múltiple, y una regresión logística. En la regresión lineal múltiple, vemos acá que se hace con las variables costo, tiempo, distancia, aquí vemos que hay una relación lineal entre ellas, se toma entonces la base de datos, y se particiona en 80-20, 80% para la modelación, y 20% para el testeo, encontramos entonces que en la regresión lineal múltiple, un R cuadrado bastante alto de 0.8, y nuestras variables son significativas. El beta sub 0 se interpreta como la tarifa de inicio, o el banderazo como se conoce, el beta sub 1 se conoce, es el costo por cada minuto en el recorrido, y el beta sub 2 es el costo por cada kilómetro recorrido. En diciembre del 2018, el banderazo estaba en 3.500 pesos, y por cada 78 metros se cobraban 100 pesos, o sea que, entonces eran 1.200 pesos por kilómetro. Nuestra tarifa entonces está particionada en dos, tanto en la distancia como en el tiempo, y si se toma que en un kilómetro se hacen dos minutos, por ejemplo a una velocidad de 30 kilómetros por hora, se pagaría entonces 958 por dos veces 123, que es muy aproximado a 1.200. Por lo tanto, este modelo queda validado con la realidad. Ahora, la regresión logística ordinal que se hizo, fue entonces dado, en términos de que se define una variable velocidad, en tres categorías, esta variable entonces, se toma en cuenta las categorías del manual de vías urbanas, el manual de capacidad americana en su capítulo de vías urbanas, donde tenemos que las constantes de nuestro modelo son significativas, valores p menores que 0.5, y en las pruebas individuales encontramos que 6 de las 9 variables con que se definió el modelo son significativas. Adicionalmente, se hace una prueba de hipótesis, donde se genera una hipótesis nula, donde el modelo logístico es suficiente o bueno, y se hace un test de bondad ajuste, con tres tests, el chi cuadrado, el h y el hornet, el cual nos demuestra que todos, que están por encima del valor p, y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Se hace el test de Puskin-Robinson, donde la variable congestión y clima, están por encima del valor p, o sea, de 0.05, y no se rechaza la hipótesis nula, la única variable que me da algún desafío, es la variable meridiano, que es simplemente la hora del viaje, si se hizo en las horas de la mañana, o en las horas de la tarde. También se utiliza entonces, la prueba 6 de R cuadrado, en la cual encontramos que tenemos un punto 24 de McFadden, el cual es bastante alto, debido a que McFadden, para valores entre punto 2 y punto 4, equivalen a punto 7 a punto 9, en la función lineal. Y en los otros dos, en los otros dos pseudo cuadrados, de Cox-Snell, está a un nivel medio, y en el Hecker, que sí está un poco bajo. Por último, se hace una matriz de comparación, donde a la base de datos del 80%, se alcanza un 80.43%, y en la base de datos de predicción, un 62.68%. Por lo tanto, consideramos que nuestro modelo es aceptable. Pasamos entonces a un modelo de elección de ruta híbrido, en la cual entonces el objetivo era analizar los efectos de la heterogeneidad observada, y no observada en la forma conducida de los taxistas. Allí entonces, se utiliza una metodología de elección, de elección integrada, de elección integrada de variables latentes, con ecuaciones estructurales. Allí entonces, aquí podemos observar todas las características del usuario, del conductor, las cuales se levantaron con información primaria, y características de ruta. Aquí tenemos entonces, desde el nivel de congestión, hasta la distancia del viaje, y ya las características físicas de la ruta, o sea, de la cantidad de semáforos, accidentes, cámaras, y cruces recorridos de Metro Plus, fueron información secundaria, buscada en la base de datos de la ciudad de Medellín. Se define entonces, un modelo básico de utilidad, donde la utilidad está en dado, en términos de la parte determinística y estocástica, la parte determinística, se definió con las variables, anteriormente expuestas, y se define, una nueva variable, llamada el índice de tiempo de congestión, que es simplemente el promedio, perdón, el cociente, entre la velocidad, del tiempo de viaje, contra la velocidad promedio. Esta velocidad promedio, se tomó directamente, tomando valores, que de 24 kilómetros por hora, si el viaje se hizo en hora pico, o de 32 kilómetros por hora, si el viaje se hizo en hora bache. A partir de ahí, entonces, se genera el modelo MIMI, que es el modelo de ecuaciones estructurales, de tipo, de múltiple causa, y múltiples indicadores, que debe resolver simultáneamente dos ecuaciones. La ecuación estructural, donde se relacionan las variables latentes, y las variables explicativas, y las ecuaciones de medición, donde se relacionan los indicadores, con las variables latentes. Este se hace a partir de un análisis factorial. El análisis factorial, entonces, que se hizo primero, se hace una confiabilidad, se prueba la confiabilidad, encontramos un alfa de compras de 0.83, el cual nos da un buen nivel de fiabilidad, el test de Barthes, bastante alto, lo cual nos da, un nivel suficiente de multicolonialidad, y la prueba KMO, que es la que compara la magnitud, de los coeficientes de correlación observados, contra la correlación parcial, también bastante alta. Por lo tanto, ya pasamos a un análisis de componentes principales, donde se definen tres factores. Esos dos factores, están por encima del nivel mínimo, que se solicita, que es de 0.6, para realizar entonces nuestro análisis. El primer factor, entonces, está en 0.88, con una alfa de Combrat. El nivel 2 es de 0.86, y el nivel 3, el factor 3, de 0.59, está muy cercano a nuestro 0.6, se tomó la decisión de dejar este tercer factor, porque con dos factores, me estaban dando unos resultados bastante espurios. El primer factor, entonces, se denominó actitudes de conducción agresiva. El segundo factor, se denominó violación de límites de velocidad. Y el tercer factor, se denominó conciencia vial. Podemos encontrar, entonces, que la variación total explicada del análisis factorial, alcanzó 60.9%. Después de realizar esto, entonces, se especifican en el modelo estructural, a partir de las variables de especificación, con las variables, con las variables latentes. Y la especificación del modelo, encontramos que, que tres, de los cuatro índices, están, cumplen los ajustes requeridos. Sí. solo el índice de Tucker Lewis, está por debajo del índice del valor mínimo, pero está muy cercano. Por lo tanto, se toma la decisión de que el, perdón, el modelo, por lo tanto, se puede concluir que el modelo, entonces, puede considerarse aceptable, y se genera, entonces, ya nuestro modelo. Ahora, el modelo M, el modelo de logic multinomial, en la parte básica, es esta, el modelo de tamaño de ruta, se le tiene que agregar este factor, si el factor de tamaño de ruta, al modelo de MNL, y se debe estimar, el beta, el beta PS, y el modelo híbrido, es, el PS de híbrido, es, utilizando el factor de tamaño de ruta, y, agregando, la variable latente. La formulación, PSL, propuesta por Benakiba, desarrollaba, entonces, este, esta ponderación, entre la longitud común, sobre la longitud de la ruta real, multiplicada por uno, sobre, la sumatoria de los tramos. ¿Sí? Nosotros, entonces, formulamos una formulación, hicimos una formulación alternativa, que era simplemente, la ponderación de los tramos, y encontramos que, este parámetro, también fue significativo. Acá, entonces, podemos ver, ya, los resultados, se toma la decisión, de solamente tener, dos, dos rutas de Google, la tercera ruta de Google, se, se saca del modelo, debido a que, tenía muy poca, muy poca, porcentaje de, de elección, ¿sí? Además, los modelos Logit, presentan algunas dificultades a la presencia de rutas poco realistas, por lo tanto, se querían tener rutas que tuvieran altos porcentajes de elección, ¿sí? se trabaja, entonces, ya con una formulación de 318 viajes, se hace la repartición 80-20, y encontramos, que, en primer lugar, las variables latentes, son significativas, la violación de los límites de velocidad y consiente ideal, son significativas al 95%, y la variable, de actitudes de conducción agresiva, es significativa al 85. Los modelos, de tamaño de ruta, sí, PSL, encontramos que la ruta 4, es la mejor, esto nos dice que, que la experiencia, el conocimiento de la red vial, que, que, que tienen los conductores, influyen en la elección de una opción distinta, a los, a las, a las rutas, que nos da Google, debido, posiblemente, a que, a que estas rutas, son como las más, las más utilizadas, por, las más utilizadas, y allí, encontramos que, esta, este dato, se puede relacionar, directamente, con el riesgo de confianza, propuesto con, por Canelma. Adicionalmente, encontramos que, la variable, tiempo de congestión, es positiva y significativa, en los tres modelos, esto nos dice, entonces, que, se hay, hay una preferencia, de las rutas, con mayor tiempo de congestión, porque, esta, esta aumenta el cobro, en la tarifa, en los tiempos de espera, sí, también vemos, que el parámetro, de factor de tamaño de ruta, es positivo, lo que confirma, el incremento deseado, en la utilidad, de las rutas supercuestas, aquí me pasé, el modelo híbrido, sí, superan, supera al modelo, al modelo, básico, de tamaño de ruta, pero también hay que observar, que, estos modelos, de tamaño de ruta, poseen pocas variables, significativas, por ejemplo, en relación al modelo, logimultinomial, sí. Adicionalmente, se hace un pronóstico, de, de los datos, sí, encontrando, entonces, que los modelos, de tamaño de ruta, pronostican, en la, en el 80%, pronostican el 86.59, pero el híbrido, lo supera, igualmente, en el índice global, normalizado, el cual, fue definido, por, Oro y García, en el 2005, este es un índice, que está entre 0 y 1, sí, y encontramos un índice, bastante alto, en el modelo híbrido, pero, sí, de información, las pruebas, de consistencia de datos, tanto cualitativos, como cuantitativos, comprueban la efectividad, la metodología, levantamiento de información, encontramos, que integravar las latentes, de la forma de conducción, en el modelo híbrido, juega un rol protagónico, en el proceso de elección de ruta, y adicionalmente, lo que les comentaba, el modelo de elección, del tamaño de ruta, posee un alto grado de predicción, pero posee la desventaja, de ser un modelo poco analítico, en el sentido de poder exponer, e interpretar características, y condiciones propias, de las rutas, pasamos entonces, a el capítulo 5, el cual se desarrolló, sobre modelos prospectivos, de elección, aquí entonces, lo que se hace, es que el objetivo, es definir un modelo, de elección de ruta, con datos reales, encontramos, que la función de utilidad, para el modelo prospectivo, está dado en términos, de los coeficientes, de ganancia, y de pérdida, de una función, de valoración prospectiva, y de unas funciones, de ponderación, de probabilidad, donde la función, de valor prospectivo, está definido, en términos de, los parámetros, de disminución, de la ganancia, disminución, de sensibilidad, perdón, disminución, de la sensibilidad, a la ganancia, disminución, de la sensibilidad, a la pérdida, y en términos, de el efecto, hay este parámetro, dentro, es el de, aversión, aversión al riesgo, perdón, encontrando, que nosotros, no teníamos, conocimiento, de las funciones, de, de, de ponderación, de probabilidad, de las llegadas, de los, de los taxistas, entonces, nuestro, nuestro problema, las funciones, de probabilidad, son iguales a uno, por lo tanto, entonces, nuestro, nuestro modelo, se convierte, de esta forma, sí, definiendo esto, y aquí, lo que estamos haciendo, es que estamos certificando, certidumbre, adicionalmente, al, realizar un levantamiento, de información, en tiempo real, con distintos orígenes, y destinos, y con distintas horas del día, y distintas días, obviamente, no era posible, fijar un tiempo de referencia, fijo, por lo tanto, se toma, la decisión, y se propone, que el tiempo de referencia, para el modelo prospectivo, es simplemente, la ponderación, entre la distancia, de la ruta, dividido, el flujo, de la ruta, ese flujo, de la ruta, también se toma, en términos de, de la hora pico, o de la hora valle, en la hora pico, se toma 22 kilómetros por hora, en la hora valle, se tomó, 28 kilómetros por hora, adicionalmente, se definen, entonces, dos modelos, sí, y el objetivo, era comparar, dos situaciones de compartimiento, sí, este modelo, entonces, aquí tenemos, el tiempo de referencia, el cual, hacia la izquierda, es la ganancia, este es el punto de infección, y hacia la derecha, estamos hablando, de una pérdida, se define, entonces, por esta función de, con esta, por esta función, y, se, se propone, un escenario dos, buscando un análisis, más realista, en el cual, tenemos un tiempo de referencia, tenemos un intervalo, de indiferencia, así lo llamamos, un intervalo de indiferencia, donde hay un umbral de ganancia, y un umbral de pérdida, sí, los cuales se fijaron, en 20%, y 25%, a partir del tiempo de referencia, aquí se hizo, una calibración, con varios umbrales, de ganancia, y de pérdida, y el, y este umbral, fue el que mejor, ajuste tuvo, ahora, se, analiza, entonces, cada uno, de estos escenarios, en términos, de la modelación, sin correlación, y la modelación, con correlaciones, se hace entonces, dos, tres test, el primero, es el test de razón, de verosimilitud, el segundo test, es el test, chi cuadrado, de bondad, de predicciones, y se calcula también, los pronósticos, y el índice global, de predicción, aquí, podemos ver, observar, que si, el valor, el valor crítico, de la razón, de verosimilitud, era 15.50, si el valor crítico, si el valor, del test de verosimilitud, es menor, que el valor crítico, entonces, no existe diferencia, significativa, entre ambos modelos, para ello, podemos ver, que en todos los modelos, si, no existió, diferencia significativa, entre cada uno, de esos, perdón, cada uno, de los escenarios, ahora, en el test, chi cuadrado, si, encontramos, que el valor crítico, era puntos, un 5.99, si el chi cuadrado, es mayor, que el valor crítico, no existe, una buena bondad de ajuste, lo cual, entonces, se refleja, en los bajos niveles, de pronóstico, y en los bajos niveles, del índice global, de predicción, tanto, para el modelo, sin correlación, de los modelos, celogic, pero, en los modelos, de tamaño de ruta, y tamaño de ruta, corregido, encontramos, que, los parámetros, chi cuadrado, son menores, que el valor crítico, y por lo tanto, existe, una buena bondad de ruta, entonces, en el modelo, de tamaño de ruta, encontramos, que el escenario 1, supera al escenario 2, y en el modelo, de tamaño de ruta, corregido, encontramos, que el escenario 1, supera al escenario 2, ahora, se hace una comparación, directa, si, en términos, del valor, del valor absoluto, y el prospectivo, o sea, las diferencias, encontrando, que, el escenario 1, posee, entonces, una mejor especificación, y un mejor ajuste, que el escenario 2, en términos, del modelo prospectivo, se hace, entonces, un análisis, directamente, con el escenario 1, y podemos ver lo siguiente, primero, si se estima, el parámetro de ruta, o sea, aquí fue el estimado, encontramos, que se mejora, la verosimilitud, ¿sí? En relación, al modelo básico, si se deja, solamente expresado, como 1, encontramos, que el modelo, C-Logic, y el modelo, de tamaño de ruta, corregido, se comportan, incluso peor, que el modelo, básico, definido, y, por último, vemos, que los altos valores, del tamaño de ruta, implican, que la, aparentico, que aquí tengo, un pequeño inconveniente, los altos valores, entonces, implican, que al comparar, rutas cortas, contra rutas largas, las rutas cortas, se asumen, como si fueran, más independientes, y se castiga, las rutas largas, por la cantidad, de solapamientos, que hay en ellas, listo, después se hizo, entonces, un ejercicio, de simulación, con el fin, de investigar, los pesos prospectivos, que influyen, directamente, en la modelación, y mirar, los efectos, donde se simularon, las probabilidades asociadas, y posibles tiempos de ruta, se hace, entonces, es una simulación, Montecarlo, con 10.000 corridas, se definen, entonces, cuatro estados, temprano, a tiempo, tarde, y muy tarde, donde, los puntos de separación, son los, umbrales de ganancia, tiempo de referencia, y tiempo de pérdida, se asigna una asignación, de probabilidad aleatoria, a cada intervalo, logrando, así, una probabilidad, una asignación estocástica, para cada viaje, pero encontramos, que en el modelo, MNL, si hay una diferencia, significativa, en el porcentaje pronóstico, aquí tenemos, casi una diferencia, de nueve puntos porcentuales, ¿sí? Pero, ya en el modelo C-Logic, donde empezamos, ya las correlaciones, ya hay, esta diferencia disminuye, lo mismo se puede ver, en los índices globales, de predicción, aparte, pues son bajos, pero, ya en los modelos, de tamaño de ruta, encontramos, que los porcentajes, de pronósticos, son altos, pero ya las diferencias, no son tan significativas, ¿listo? Lo mismo ocurre, con los índices globales, de predicción, por tanto, entonces, se puede concluir, que no se puede rechazar, ninguno de los escenarios, ya que, no, ninguno se destaca, por encima de otro, los escenarios, los modelos, sin solapamiento, si dicen Logis, a partir de no tener, un alto porcentaje de precisión, son modelos, que proceden, la ventaja de ser analíticos, las ponderaciones, entonces, PSL, y PSCL, logran una mejor estimación, y predicción, pero son modelos, que dan poco lugar, al análisis interpretativo, también se destaca, que estos modelos, muestran, que a pesar de la disparidad, entre las características, de las rutas, son modelos, que están bien calibrados, son capaces, de capturar, la naturaleza, de la red, y elegir, una ruta más factible, entre cada una, de las alternativas, y la capacidad, de rendimiento, de los modelos, con correlación, enfatiza la importancia, de incorporar, el concepto, de correlación de rutas, lo que conduce, a resultados, mucho más consistentes, pasamos entonces, al capítulo 6, donde hablamos, de función de arrepentimiento, sabemos que, la función de arrepentimiento, es un modelo, de elección de rutas, entre dos alternativas, se comparan dos alternativas, y la estructura de preferencias, es no solo, el rendimiento, de la alternativa considerada, sino también, del rendimiento, de la alternativa, aquí este ejemplo, es muy sencillito, si se escoge, la alternativa A, pero se tiene preferencias, en theta sub 1, entonces habrá, un arrepentimiento, por no haber escogido, B, la alternativa B, pero si se escoge, la alternativa B, pero se tiene preferencias, en términos atletados, entonces va a haber, un arrepentimiento, por no haber escogido, la opción A, listo, se genera entonces, acá, se trabajan dos modelos, un modelo, de minimización, del arrepentimiento, definido por Chorus, en el 2010, Chorus también, en el 2014, define el modelo, generalizado, de arrepentimiento, la única diferencia, entre estos dos modelos, es este factor gamma, el cual, es el peso, de arrepentimiento, que varía, entre 0 y 1, ese factor gamma, entonces, si tiende a 0, la convexidad, la función, y la simetría, de las preferencias, tiende a desaparecer, si gamma se vuelve 0, entonces, el impacto, el arrepentimiento, en el cambio, de un atributo, de una alternativa, ya no depende, del desempeño, de la alternativa, quiere decir, que este, este modelo, tiende, a tener, la misma respuesta, del modelo, de utilidad aleatoria, ¿sí? Y si gamma es igual a 1, pues, obviamente, caemos en el modelo, de minimización del arrepentimiento, se definieron, entonces, tres, hay tres probabilidades de elección, para trabajar con estas funciones de arrepentimiento, la probabilidad de elección, usual, que se ha definido, que se definió, desde el principio, desde el principio, cuando se definió, cuando sale, la teoría de arrepentimiento, Prato, en 2014, propone, la probabilidad de elección, ¿sí? De, con simulitudes, entre las alternativas, llamada también, una probabilidad de híbrida, entre el modelo de arrepentimiento, y el modelo, de utilidad aleatoria, donde simplemente, se le suma, este parámetro, a la probabilidad de elección, usual, y también propone, la comparación, por pares, debido al grado de independencia, entre las alternativas, esta entonces, ya es, restarle, esta situación, aquí donde, aquí se da entonces, una comparación, y esto C sub y C sub J, son simplemente, los factores, de tamaño de ruta, de cada una de las metodologías, se hace entonces, una comparación, entre el modelo, de utilidad aleatoria, el modelo de arrepentimiento, y los modelos generalizados, con gama igual a cero, y gama igual a punto cinco, encontrando en primer lugar, que el modelo, de utilidad aleatoria, logra una, pero similitud, ligeramente menor, ¿sí? ligeramente menor, al modelo de utilidad, al modelo de minimización, lo cual es acorde, con los resultados reportados, en la literatura, adicionalmente, encontramos, que el modelo generalizado, con gama igual a cero, coincide, ¿sí? o genera los mismos atributos, que la, el modelo, que el modelo, de utilidad aleatoria, lo cual también, coincide con la literatura, el modelo, de generalizado, con peso de arrepentimiento, igual a punto cinco, proporciona un ajuste, ligeramente mejor, que el modelo, de utilidad aleatoria, obviamente, aquí tenemos, este valor, y por último, encontramos, que el modelo, de minimización, de utilidad aleatoria, asumido con gama igual a uno, logra una mejor, veroscibilitud final, adicionalmente, se hizo una comparación, entonces, con, con del modelo de arrepentimiento, con, C-Logic, con PSL, y con PSCL, comparando, las dos probabilidades, y encontramos, que a pesar, de que la función híbrida, esta probabilidad, de función híbrida, genera un, ro cuadrado, un poco mejor, que la función, de comparación, por pares, no existe una evidencia, estadística, o sea, no hay una diferencia, significativa, que me diga, que esta probabilidad, es mejor que esta, o sea, estas dos modelaciones, son iguales, listo, por último, entonces, las conclusiones, ya de este capítulo, hemos encontrado, que se ha verificado, que el modelo, de utilidad aleatoria, del modelo de arrepentimiento, están estrechamente conectados, al analizar, e inspeccionar, las diferentes, las diferencias, entre las propiedades, de los dos modelos, los modelos de elección de ruta, basados en tamaños de ruta, reproducen con precisión, la elección de la ruta, si, obteniéndose altos valores, ro cuadrado, lo cual, enmarca, que estos modelos, poseen una buena bondad, de ajuste, adicionalmente, se ha verificado, que es plausible, considerar, a los viajeros, como minimizadores, del arrepentimiento, y se ha contribuido, en la literatura, sobre arrepentimiento, al expandir, aún más, la aplicabilidad, de los modelos, basados, en la minimización, del arrepentimiento, para el contexto, entonces, de elección de rutas, con datos reales, pasamos, entonces, al último capítulo, que se hizo, que fue una comparación, del desempeño, entre las teorías, de utilidad aleatoria, prospectiva de arrepentimiento, desde la perspectiva, de elección de rutas reales, porque uno de los grandes desafíos, de la modelación, es poder identificar, cuál modelo, o cuál teoría, de comportamiento, es la que se destaca, por encima de las demás, en términos de previsión, y robustez, el objetivo de este capítulo, entonces, era simplemente, hacer una comparación, de las diversas teorías, teniendo en cuenta, las metodologías, sin correlación, y con correlación, acá entonces, también, también, hacer una llamada de atención, se utilizan, las tres rutas de Google, inclusive la ruta, que menos, incidencia, ha tenido, la ruta cuatro, que era la ruta independiente, y, se utilizan, los 344 viajes, y se particiona, nuevamente, la, la base de datos, en 80-20, cabe destacar, que, se hizo un análisis, para saber entonces, cuando, el taxista, utilizaba, o elegía, alguna de estas rutas, entonces, si el, si el, si la longitud, común, estaba por encima, del 80%, se decía entonces, que la ruta, correspondía, a la de Google, si estaba por debajo, del 80%, se decía, que entonces, que la ruta, era una ruta independiente, a la de Google, bueno, en términos, de las cuatro, metodologías, los valores críticos, del test de verosimilitud, era 21.03, y, el test chi cuadrado, de bondad, de ajuste de previsiones, el valor crítico, era 7.8, aquí entonces, en la primer lugar, vemos que, todos los valores, para el test de, de verosimilitud, son menores, ¿sí? que el valor crítico, por lo tanto, encontramos, que no existe, una diferencia significativa, de estos modelos, con respecto al modelo, MNL, que es el representante, de la teoría de utilidad, aleatoria, listo, adicionalmente, encontramos que, el chi cuadrado, ¿sí? está por encima, del valor crítico, por lo tanto, no se tienen, buenas bondades de ajustes, tanto en el modelo, sin correlación, como en la metodología, de aceloche, esto se refleja, entonces, en los bajos, porcentajes, de predicción, que tienen, que tienen los modelos, y también, en los índices globales, de predicción, si pasamos, entonces, a la metodología, de tamaño de ruta, encontramos acá, que hay dos modelos, que están por debajo, del, de la lobe de similitud, perdón, del valor crítico, de la razón de verosimilitud, los cuales, entonces, no hay una diferencia, significativa, con el modelo MNL, pero aquí encontramos, aquí lo podemos ver, que, el modelo de arrepentimiento, con función de probabilidad, híbrida, si está por encima, o sea, existe una diferencia, significativa, entre esos modelos, listo, adicionalmente, vemos que, en el test chi cuadrado, valores muy altos, lo cual, muestra, que no existe, una buena bondad de ajuste, sí, pero, aquí vemos, una situación en particular, el modelo, el modelo prospectivo, y este modelo, que es el, que es el de teoría, de utilidad aleatoria, me sobrecalibraban, sí, perdón, no sobrecalibraban, me sobreestiman, la ruta número 3, que era la ruta, con menos incidencia, sí, pero, ya los modelos, de arrepentimiento, sí, están menores, que el valor, que el valor, de chi cuadrado, y por lo tanto, tienen, muy buenos, porcentajes, de, de predicción, e índices globales, de predicción, y ya, en la metodología, de tamaño, de ruta corregido, nuevamente, los modelos, de arrepentimiento, entonces, son mayores, que el valor crítico, de la log verosimilitud, por lo tanto, son, son estadísticamente, diferentes, hay una diferencia, estadística, respecto al modelo, de utilidad aleatoria, todos los valores, de chi cuadrado, son menores, que el valor crítico, por lo tanto, tenemos buenas bondades, de ajuste, y buenas, y, y eso significa, porcentajes, de predicción altos, e índices globales, de predicción altos, acá, entonces, conclusiones, ya de este capítulo, así rápidamente, el desempeño y mejora, de un modelo, frente a otro, depende de la metodología, que se utilice, vemos que en la metodología, de sin solapamiento, y C-Logic, el modelo prospectivo, posee una leve ventaja, sobre los demás, sí, pero ya en las metodologías, de tamaño de ruta, el modelo de arrepentimiento, logra capturar, de forma más precisa, las rutas, que poseen menos incidencia, situación, entonces, que no ocurre, en los modelos, de, de, de utilidad aleatoria, en el modelo prospectivo, que realizan, entonces, una sobreestimación, de rutas, con menor incidencia, esa sobreestimación, se alcanzaba, casi en un 14 a 15%, y podemos concluir, que los modelos de arrepentimiento, logran capturar, la preferencia, de los conductores de taxi, en la realización, de los viajes, que requieren, cortos intervalos, de tiempo, y de distancia, con esto, terminamos, esta parte, metodológica, y pasamos, al último, estado, que eran, las conclusiones generales, de la tesis, aportes, y recomendaciones, allí, entonces, encontramos, que el aplicativo, de captura de información, en tiempo real, cumple con los objetivos, para los cuales, fue creado, y se verificó, su eficiencia, como una herramienta, de recolección, de datos, también, entonces, la metodología, de captura de datos, en tiempo real, es un aporte significativo, en relación, a los métodos convencionales, de ambientes controlados, e integrar, variables latentes, en un modelo, de dirección, juega, entonces, un papel no trivial, en el proceso, de elección de ruta, de los conductores de taxi, de la ciudad de Meche, también, tenemos, como conclusiones, que los modelos, de elección de ruta, poseen un alto grado, de predicción, pero suelen ser, modelos poco analíticos, en el sentido, de poder exponer, e interpretar, características, y condiciones propias, de las rutas, aquí, entonces, depende mucho, del analista, si decide, tener un modelo, con alto poder predictivo, entonces, se elegiría, los de tamaño de ruta, pero con poco, poder interpretativo, o un analista, que requiera, por ejemplo, un modelo, con alto nivel interpretativo, que sería, entonces, un modelo MNL, sin correlación, ocelogic, pero, tiene poco poder predictivo, aquí la decisión, depende mucho, entonces, del analista, otra conclusión, es que la capacidad, y el rendimiento, de los modelos, con correlación, enfatiza la importancia, de incorporar, este concepto, de correlación, entre la ruta, lo que conduce, a resultados, mucho más consistentes, con respecto, al comportamiento, del conductor, y por último, la disponibilidad, de datos de taxi, con GPS, brinda, la oportunidad, de medir, la congestión vial, con una alta precisión espacial, y temporal, los aportes, desde la investigación, entonces, podemos definir, como los siguientes, se ha hecho, una contribución, al estado de arte, sobre las teorías, de comportamiento, no basadas, en la utilidad, utilizando datos reales, se propone, una técnica, de captura, de datos cuantitativos, y cualitativos, en tiempo real, diferente, a los métodos convencionales, y se realiza, una validación estadística, de la metodología, se han desarrollado, entonces, modelos, de elección de ruta, utilizando metodologías, con correlación de rutas, para analizar, los efectos, de la heterogeneidad, observada, y no observada, en la forma, al conducir, de los conductores, de servicio público, de taxis, de la ciudad de Medellín, se ha desarrollado, analizado, y comparado, modelos prospectivos, con certidumbre, en situaciones hipotéticas, de comportamiento, se ha desarrollado, analizado, y comparado, modelos de elección de ruta, con función de arrepentimiento, usando metodologías, con y si, con relación de rutas, se ha contribuido, a la literatura, sobre arrepentimiento, al que expandir, aún más, la aplicabilidad, es los modelos, basados, en la minimización, aleatoria, del arrepentimiento, para el contexto, de elección de rutas, y datos reales, y se ha realizado, una comparación, entre diversas teorías, de comportamiento, valoradas en la tesis, utilizando datos reales, los productos, entonces, asociados, a la investigación, se han generado, hasta el momento, tres artículos, que han sido sometidos, a revistas, a revistas, se hizo una ponencia, ahora, en el mes de noviembre, en el noveno encuentro, de investigación, de estudiantes, de posgrado, programado, por la universidad, el bio bio, se hizo una panzantía, de investigación, en la universidad, en Purdue University, a cargo, y asesorado, por el profesor, Satisuk Usuri, en el 2017, todos los artículos, en este momento, están sometidos, y las últimas, que son las recomendaciones, es que, el número de características, de conductor, consideradas, en esta investigación, es limitado, y están limitadas, a la observación, y a precedencia, del usuario, del servicio, también se debe hacer, un análisis empírico, nos sugiere, entonces, que para mejorar, el desempeño, de los modelos de elección, se debería agregar, más características, relacionadas a las rutas, por ejemplo, psicorrutas, nivel de la, por ejemplo, si hay vías arterias, vías distribuidoras, si hay, rutas de buses, etcétera, en investigaciones, posteriores, con datos, con dispositivos, de GPS, se podrían combinar, con variables, de comportamiento, a la forma de conducir, al momento de conducir, se debe considerar, el uso de procedimientos, de estimación, de escala, mucho más eficientes, o sea, congestión, umbrales de sensibilidad, hacia las pérdidas, y las ganancias, ponderaciones, perspectivas reales, motivaciones de viaje, etcétera, para los modelos de elección, considerando perspectiva, se deberían, utilizar diferentes, se debería utilizar, perspectiva, en diferentes tipos, de variables, aquí solamente, se hizo para, el tiempo, pero se podría hacer, para la distancia, para el número, de semáforos, y por último, considerar enfoques dinámicos, con modelos basados, en el arrepentimiento, en la minimización, aleatoria del arrepentimiento, ampliando los análisis, de conducción, a conductores, que no sean entonces, de servicio público, esta es entonces, mi presentación, muchas gracias, tú me has saludado, pero yo no te he saludado, un placer verte por aquí, igualmente, bueno entonces, continuamos con el protocolo, permítame, entonces la decisión, de este tribunal, es aprobar la tesis, y, entonces, pues,